Pero si es el puto Ray Donovan, el puto amo, es el puto amo, Ray Donovan, es el hijo de puta más corrupto de Los Ángeles, vuelve el solucionador de problemas más famoso de la costa oeste, Ray Donovan, es una broma, no, efectivamente no es una broma, Ray ha llegado a la sexta temporada vivito y coleando, mírame, eso sí, de milagro, así que cuando tu hijo te escupe el potito, tu jefe te eche la bronca y tu móvil se quede sin gigas, piensa que al otro lado del charco hay alguien más estresado. Así es un día normal en la vida de Ray Donovan. A las 10, reunión con mi asistente. He acabado con lo del control de ira. ¿Te sientes recuperado? Claro. 10.30, llamar al quinto cerrajero de la semana. 10.31, ir a conocer a mi yerno. Como vuelvas a acercarte a mi hija, te corto las putas manos. 12. Hacer algo de cardio. 2. Cita con el tercer psicólogo de este mes. Raymond Donovan, ¿ha ido ya a algún tipo de terapia? Sí, con mi mujer. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Unos 10 o 15 minutos. 4. Reunión con los del salón de bodas. 7.30, recoger la ropa de la tintorería. No llores, estropeas el tinte. Y pese a todo, parece que a Ray le queda cuerda para rato, aunque no le iría mal tomarse unas vacaciones. Tienes que relajarte, joder. Lo intentaré.